Música Abrimos nuestras puertas para brindarte una formación integral Colegio privado, mundo de talentos, el futuro de tus hijos se forma hoy Con liderazgo, valores y conocimientos Enseñamos la última tecnología, formando líderes en el distrito Aprendizaje con visión empresarial Serigrafía, visoría y cursos de un chef, corte y confección Porque tenemos la experiencia, formamos con exigencia en área de matemática, aritmética y trigonometría Colegio privado, mundo de talentos, esquina Sarumilla con independencia Informes al número 34204, apertura del año, sábado 28 de febrero Inicio de clases, lunes 2 de marzo